Amigos de la Fórmula 1 y sobre todo amigas de la Fórmula 1, gran clasificación de Lewis Hamilton con un sábado Hammer Time en Qatar, primera vez de la Fórmula 1 en el circuito de Luzail, donde solemos ver las motos a lo largo de los últimos años y puede ser una primera y única vez, ya que no estará la próxima temporada en el calendario, pero Qatar volverá en 2023, parece ser en una pista ciudadana en Doha, igual o parecida a la que tenemos que tener en dos semanas en Arabia Saudí, a ver si en Jeda termina el trabajo y el trabajo lo ha terminado y muy bien Lewis Hamilton hoy con una aplastante pole position que ha visto el piloto campeón del mundo con casi medio segundo de ventaja sobre un Max Verstappen que no ha podido con él, ha resuelto el problema del alerón trasero, el problema del DRS, el perfil limándolo, quitando algo para dejar que se abriera sin ese movimiento un poco atípico y que habría tenido, creo, que habría tenido algún problema, ya que hay polémica, seguirán polémica desde Brasil, desde antes y hasta después del final de la temporada, creo, porque faltan dos carreras, está todo muy reñido, el Mundial de Piloto ve, Verstappen por delante, pero al piloto neerlandés no le bastarían dos, tres segundos postos. En la última tres carreras en el Golfo Pérsico, la primera aquí en Qatar, la primera clase del sábado, aquí en Lusail, y hemos visto a los pilotos divertirse, gran velocidad, muchísima curva, y al final un crono, lo de Hamilton, que le garantiza la pole position número 102. Delante de un Max Verstappen con una Red Bull en dificultad, y también podría añadirse dificultades, sí, habrá investigación, una de las muchas, hay que esperar, hay que saber, porque al parecer, final de Q3, cuando ha tenido un problema Pierre Gasly, al final todavía cuarto, y en segunda línea mañana, ha rompido, pasando sobre un bordillo, el alerón delantero y el neumático delantero derecho. Ha llegado hasta la recta parando ahí su Alfa Tauri, y claro, estorbando. Los últimos segundos y los últimos intentos de los pilotos, que estaban cavando sus Q3, no ha mejorado casi nadie, algo de crono ha mejorado Max Verstappen. Ahora hay polémica, porque al parecer, había doble bandera amarilla, y lo hemos visto también en la televisión, la comunicación en el coche, lo comisario, quien sea, no quien sea, a ver, solo Alonso, al parecer, Fettel y Carlos Sainz, no habrían tenido problema. Y así que sería nuestro piloto bajo investigación a parte de Hamilton. Pero ninguna comunicación de momento, hay voces, se dice, se cuenta, pero de seguro nada. Lo único es que, en otras ocasiones, cuando había pasado esto, ha habido penalidades de posiciones en parrilla. Así que, segundo mañana, primera línea, al lado de Sir Luis, Max, podría tener un problema más de salir a alguna posición por detrás. Y a ver si, en esa ocasión, plantaría ese cambio de unidad de potencia endotérmica que hizo en Brasil, penalizando a Luis Hamilton, en Brasil, donde ha ganado de remontada y compósita entre el sábado y el domingo. Y mañana tiene esa posibilidad de acercarse aún más al neerlandés, a Rojo Vivo, en los Emirates, en el Golfo Pérsico, en las Noches Árabes. Este Mundial de Fórmula 1 que acabará en Abu Dhabi, pero, 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 mañana Hamilton parece tener otra posibilidad de ganar. Su prioridad de Mercedes bastante clara en estos dos días, y Bottas tercero indica también esto. Y el otro compañero, el otro segundo, el otro que tendría que ayudar su jefe en lucha para el Mundial, perdido en batalla. Como siempre, el sábado, Sergio Pérez y su Red Bull parecen tener algún problema. Y al final, Sergio decimoprimero, eliminado en Q2, como Leclerc, al respeto de su compañero del equipo, Carlos Sainz. Y ambos, en Red Bull y Ferrari, habían salido en Q2 con los medios. Y ambos, Leclerc y Pérez, han cambiado a lo blando, así que habrían tenido, al parecer, la posibilidad de entrar en la Q3. Nada de eso. Con Richardo, las eliminaciones de nombre en la Q2. Y esto ha permitido, al final, que se untaran los dos al PIN, los dos al Fatauri y el McLaren de Lando Norris junto a los grandes. Y al final, lo hemos dicho clara, la prestación rápida ha sido Lewis Hamilton. No ha tenido ningún problema para hacerse con la pole position número 102. El piloto británico, aquí lo veis en las imágenes que os voy ofreciendo, que llegan desde Qatar por trámite de nuestro infiltrado especial. El fotógrafo Zanbratich, la dupla Hamilton-Mercedes. Dominadores de esta temporada, siete títulos, seis para Lewis, uno para Rosberg entre los pilotos. Y este año ya lo vamos diciendo y se van acabando. La posibilidad es para ver otro ganador, otro coche que se haga con el título. En 2021, Max Verstappen está por delante. Los constructores siguen Mercedes por delante. Y claro, mañana Sergio tiene que despabilar. El domingo lo hace, pero saliendo por detrás y en un circuito que hemos visto rápido, con solo una zona de RS, la larga recta, creo que tendremos difíciles adelantamientos ya, porque uno es de rápido y con mucha curva este trazado. Así que la recta, la primera curva, quedarán como ocasiones únicas para intentar adelantamientos. Así que el tema remontada va a ser algo más complicado. Para alguien, por otro lado, como Max Verstappen, que quiere más. Hoy hemos visto sus mecánicos pasar mucho rato, a lo largo de lo libre, antes de la clasificación, fijar esa paletita que hace parte del mecanismo del DRS en el alerón trasero de Suárez Bull. Al final han fijado el problema. Hemos visto también un técnico FIA medir, hacer esa medición que le costaron encontrando al Mercedes irregular en Interlagos, a Luis Hamilton, la desclasificación en la short qualifying de sábado. Hoy, al parecer, no hay problemas en ese sentido, pero queda en el aire. Y en la mesa de los comisarios, sí, de verdad, ha habido problemas, por lo que las imágenes y diferentes proposiciones en la web también indican que podría incurrir en algo. Pero de momento ninguna noticia. Y a ver si no perdemos otra noche en la noche del Qatar. Pero Verstappen tiene problemas. Ya en Brasil no tiene ese potencial, ese coche perfecto que le ha permitido en las últimas ocasiones antes de Interlagos de mantener el liderazgo, que sigue manteniendo. Pero la fuerza con que va llegando Luis Hamilton pone, lo dicho, en peligro, el tema título que seguirá abierto hasta el último. Y la lástima va a ser tener que ver el desenlace del mundial en un circuito, creo, como el de Abu Dhabi. A ver también lo que pasa en Arabia Saudí y con ese circuito que cuentan el más rápido de la historia como vuelta, como crono a una vuelta. Habrá dificultades en adelantamientos. Por lo que se sabe, se ha visto en simulaciones. Parece un Singapur rápido, con muros, en fin. Pero antes tendremos la carrera de mañana, donde primera fila Hamilton, Stappen, Bottas y Gasly en la segunda. El piloto del Fatauri se confirma el primero de los demás. Gran clasificación, además de los problemas que ha tenido al final de la misma con ese accidente. Y por su culpa también, entre comillas, Alonso no ha podido adelantarle pocas milésimas entre el francés y el asturiano, y levantando el pie como debido con banderas amarillas. Y de ahí la polémica. Si la habrá y posibles sanciones, Alonso no ha podido adelantarlo. Quinta plaza para él. Felicidad para el asturiano, que ha dicho claramente que le gusta el trazado. Una gran alpin y se confirma el resultado con la novena plaza de su compañero de equipo Esteban Ocon, pero como siempre la carrera es otra cosa, pero la inteligencia de Fernando Alonso la sabemos en el controlar, en el sacar partido desde las vueltas de un gran premio. Lando Norris con el único McLaren en esa lucha entre los de Walking y Ferrari y por delante del único Ferrari en el top 10 de Carlos Sainz. Junto a los primeros tres y el otro piloto de los diez primeros que mañana saldrá con lo neumático medio. Y con lo medio, por lo pelo, ha entrado en la última parte de la clasificación, pero sigue siendo sorpresa, pero no tanto. Esto que ha hecho ver a lo largo del 2021, Carlos Sainz llegando a un equipo difícil y en crisis como Ferrari, no obstante la temporada con el resultado. Malo de Verstappen en las últimas ocasiones parece ganar el partido para la tercera plaza entre los constructores a McLaren, que ha puesto su Norris sexto, ya que Richardo ha sido de los eliminados con nombre en la Q2. Detrás de ellos, Tsunoda, buena la prestación del joven japonés, y otra vez décimo Vettel, lo piloto que sabe conducir en pista, dónde conducir y saber hacerlo es importante. Hamilton, Verstappen, Alonso, los vecos Sorros, la vieja de la vieja guardia. Están ahí, Sergio Pérez, primero de los escludidos. De los top 10, detrás de él, Stroll, Leclerc, Richardo, Rasse, Raikkonen, Latifi y Giovinazzi. Y como siempre, lástima para ellos, pero el infierno para esta temporada por el equipo AAS parece acabarse, ya que faltan, lo dicho, tres carreras al cierre de un mundial muy reñido, muy peleado, donde, aparte de los grandes, hay también otros invitados y otros pilotos que han vuelto y están dejando espectáculo por el espectáculo que pueden dar, en el sentido que claramente depende de los coches que tienes entre manos. Y Fernando Alonso, aquí otra buenísima imagen que nos envía a Zanbratich, ha podido conseguir su mejor clasificación de la temporada. Y también otro petróleo, aquí vemos otra imagen, de Carlos Sainz, por delante de su compañero de equipo en Portugal, en Brasil. La última carrera, el pasado domingo, hemos visto Leclerc acabar por delante de Carlos por su mala salida y el toque con Lando Norris, pero el pequeño matador está demostrando de merecerse el Ferrari a ver si la próxima temporada se merecerá un coche bueno como también su compañero de equipo. Hoy, al parecer, noticia de los últimos momentos, el problema para Charles es debido a un daño al chasis y ha habido mucho a lo largo de esta. Estos dos días de los tres en Qatar, con esos bordillos, esos arsenes, y eso acabar y aprovechar el límite de pista, que han dañado mucho piezas de los rarerones y de los chasis. Además, Mazepin ha tenido problemas con Mostrole, han tenido que cambiar los mismos problemas. No ha tenido Luis Hamilton, no hay gran prestación en la clasificación, mañana por delante, primera fila con Verstappen, y claro, él bota hacia Alonso en la parte impar limpia. Lo demás, Verstappen, Gasly, en la sucia, pero en la última ocasión hemos visto que cuenta lo que puede contar salir de la parte no limpia, pero también tiene que estar todo atento, porque el circuito alrededor tiene mucha arena, el viento, lo que es el ambiente de Qatar, y como se hará en parte lo de la Arabia Saudí, nos dejará también el polvo. ¿Entre qué tendremos que mirar quién ganará la carrera de mañana? Salida a las 15 de la tarde, en la primera edición del Gran Premio de Roussail.